Hoy, 14 de febrero, ¿cómo se demuestra el amor para usted? ¿Complicado? ¿Tienes alguien para demostrar el amor? Sí, tenemos, tenemos. ¿Qué ella hizo, por ejemplo? Y ya está, el regalo en la casa. Ya está, el regalo en la casa. Bueno, tengo unas preguntas, a ver si usted me sabe responder. ¿Monogamia o poliamor? ¿Conoce lo que es? No, ni idea, no, 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 no. ¿Existen para usted amores de una sola noche? No. Tienen que ser de una sola noche. Nada. Por ejemplo, ¿una forma en la que te guste demostrar amor? Y estar presente siempre. Y usted me dijo que ya está el regalito, que ya demostró el amor. ¿Le demostraron amor hoy a usted? Sí. ¿Cómo demuestran amor, por ejemplo? No festejo el 14 de febrero. No festejo el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque no tengo tanta plata para festejar el 14 de febrero. Un poquito difícil. Tengo una pregunta, ¿me la responderías? Por ejemplo, ¿poliamor? Sí. ¿Existen amor de una sola noche por vos? No. ¿Una forma en la que te guste demostrar amor? Me decías recién que no tenés plata. O sea, para comprar un regalo, me imagino. ¿Otra manera? Eh, con música. Para el culo. ¿Puedo irme? Gracias. Gracias a vos. ¿Una manera de demostrar amor para vos? Y si ya has demostrado ese amor. Sí, sí, ya demostré ya ese amor. Y una manera que yo tengo de demostrar amor es pasar tiempo con esa persona. Para vos, ¿poliamor? Ni en pie, ni por casualidad. Bien, por ejemplo, ¿existen amores de una sola noche? Sí. ¿Una forma en la que te guste demostrar amor? Eh, 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 eh. Está difícil eso, ¿no? No, no, eh. A buen entendedor porque a por el lado. Bien. ¿Recorriste? ¿Estuviste viendo los precios? Por ejemplo, ¿hay cosas que recorreran? Eh, más o menos. Todavía no recorrí mucho. Miré más lo que es los shows, esas cosas nomás, pero no tengo nada en mente. La menos romántica. No. ¿Poliamor existe? No. Ni ahí. ¿Poliamor? ¿Existen amores de una sola noche? No. Para mí no. No es amor. Si es de una sola noche, no. ¿Cómo demostraríamos? Y hay de mil maneras para demostrar amor. Una, por ejemplo, qué sé yo, estar en contacto todos los días, levantarse, por ejemplo, y decir, manifestarle tu aprecio, tu cariño, tu sentimiento. También demostrar, digamos, en el quehacer de todos los días también se demuestra también el interés que uno tiene por la otra persona. Así que tiene mucho que ver, digamos, un poquito de cada cosa. ¿Existe para usted amor de una sola noche para mí es muy difícil poder decir placer, puede ser, pero no amor. No sé si me... ¿Poliamor, por ejemplo? Y ese es nada más para los jóvenes, no tanto para la gente de nuestra edad. Así que, sí, el de existir existe, entiendo que existe. Pero en mi caso, no, conmigo no, ¿viste? No va. Bueno, ¿cómo lo estoy pasando? Bien, de volver a mi casa, al Chaco. Soy de Vilela. Así que, bueno, feliz de ser hoy el día. Y también el cumpleaños de mi mamá, que ya no está más. Ella nació el 14 de... Concidencia. Sé, coincidencia. Así que también feliz día para mi madre, que no está. Igual, de algún lado lo siente, ¿no? Lo sentimos. Y bueno, agradecer a Dios, no solamente enamorada del hombre, sino enamorada de la naturaleza, enamorada de lo que Dios nos da siempre. Que veamos, que miren para todos lados, no que miren para abajo, ni para el costado nomás, sino que miren para arriba también. La naturaleza que nos da Dios y que hay que cuidar. Así que el amor es eso, dar amor siempre. No ser antipático. Así que la vida es amor. Bueno, por ejemplo, estuvo recorriendo, viendo precios, si tiene algo que regalar al caballero. Mirani, recién me digo, no miré nada. No vi nada. No vi nada. Así que bueno, ahora van a acompañar, me invitó a tomar un café cuando llegué. Ya es algo. Me quería comprar florero y le digo, no, no, no quiero florero. Mejor es ir a la panza. Sí, sí, más vale. Bueno, por ejemplo, tengo unas preguntitas. A ver, poliamor, ¿va o no va? Poliamor, no me suena el poliamor a mí. ¿Existen amores de una sola noche, por ejemplo? Puede ser, puede ser. Yo con una persona grande que ya había cumplido 68 años, creo que hiciste. Existe, algún día, alguna vez existió. Bien. Por ejemplo, ¿amores a través de las aplicaciones? No me gusta eso. No me gusta. Yo soy de la antigua. Que el hombre me mire en la cara y me diga qué bella que está o algo así. O qué simpatía tenés. No que mire tanto el cuerpo, que estemos esqueléticas. ¿Entendés? Que tu cuerpo siempre se vea lindo, bello, la mujer, ¿viste? Qué buena, Lili. Gracias a ustedes, jóvenes. Serían enamorados de la vida y de muchas cosas lindas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. Niин之 dizer. Niin, no. Niin. Niin.